Para ustedes, mamitas, porque son lo mejor que nos pasó en la vida. Un cuento para mi mamá, ilustrado y escrito por Anthony Brown. Mi mamá es linda. Mi mamá es una fantástica cocinera. Y una excelente malabarista. Es una gran pintora. Y la mujer más fuerte del mundo. Es linda mi mamá. Mi mamá es una jardinera mágica. Puede hacer que cualquier cosa crezca. Y es una hada buena. Cuando estoy triste puede hacerme feliz. Puede cantar como ángel. Y rugir como león. Sí que es linda, muy linda mi mamá. Mi mamá es tan bella como una mariposa. Y tan acogedora como un sillón. Es suave como un gatito. Y enérgico como un rinoceronte. Sí que es linda. Linda, muy linda mi mamá. Mi mamá podría ser bailarina. O astronauta. Podría ser estrella de cine. O la gran jefa. Pero es mi mamá. Es una super mamá. Y me hace reír mucho. Yo quiero a mi mamá. Y saben que ella me quiere a mí. Y siempre me querrá. ¡Feliz día mamitas!